La Marea Blanca invita a todos los ciudadanos a participar el próximo 1 de marzo en una concentración en Murcia para protestar contra los recortes en sanidad. Piden una sanidad pública de calidad y digna. Bajo lemas como no recortes a quien nos cuida o la sanidad pública no se vende, se defiende, la Marea Blanca ha convocado una protesta en Murcia para pedir al Gobierno regional un refuerzo en la atención primaria, una apuesta por los profesionales sanitarios, solucionan las listas de espera o la optimización de los recursos para garantizar una asistencia sanitaria de calidad. Critican la saturación que sufren los hospitales de la región y ponen como ejemplo la situación vivida hace unas semanas ante la epidemia de gripe. Ha habido falta de recursos, ha habido gente en los pasillos, ha habido demoras, ha habido que suspender las listas de las intervenciones, es decir, que ha habido una serie de cuestiones que nos han demostrado que la sanidad aquí en Murcia no está a la altura de lo que se puede esperar o de lo que es deseable y de lo que los ciudadanos se merecen. En el Área 2 de Salud los profesionales sanitarios critican los planes de la consejería en el Hospital del Rosel. Aquí venimos con un déficit histórico, es decir, aquí se cerró un hospital sin tener que haberse cerrado y hay un compromiso político que suponía la apertura de ese hospital como debería de ser y bueno, y bendita sea la hora en que no nos encontramos que esa situación o esos planteamientos políticos no tienen el respaldo, no tienen el empuje que tienen. La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública también ha organizado mañana una concentración a las puertas de la Asamblea Regional para protestar por las listas de espera y solicitar un rosel al 100%.